Hola queridos hermanos y hermanas, hermanitos y hermanitas, bienvenidos de nuevo a la Inmaculada Concepción. Estamos hablando dentro de la oración eucarística, después de la acción de Epeclesis, con el Espíritu Santo diciendo para bendecir los alimentos, para bendecir las cosas básicas del pan y vino, para ser el cuerpo y la sangre, alma y dignidad de Jesús. Es algo que pedimos por la consagración y escuchamos las palabras de la institución de la eucaristía, con Jesús en la última cena. Cada oración eucarística tiene esto, con el pan, este es mi cuerpo, y luego con el cáliz, este es mi sangre, el cáliz de mi sangre. Entonces nosotros escuchamos esto, es una participación con nosotros, con los apóstoles, con todos los santos, no solamente en la última cena, pero en la pasión, la crucifixión de Jesús, su ofrecimiento allá, pero también con su resurrección, algo para dar a nosotros la vida nueva. Que el Señor sigue bendiciendo a ustedes hoy siempre, Padre, Hijo y Hijo del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.